Hola, muy buenas gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos aquí en Sniper Ghost Warrior 2. Vamos a continuar por donde lo dejemos. Justamente habían capturado a nuestro compañero, así que tenemos que ir a rescatarlo. Gente, os dejo con el vídeo. Vale, llegamos en la barca y tenemos que ir a recoger a nuestro compi. Que lo íbamos a usar de cebo, si no me equivoco, para llegar al agente biológico este y al... ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo. No pone nada. Sí que el agente biológico me pone aquí, pero no me acuerdo del ruso. ¿Cómo se llamaba Merinov? ¿Puede ser o algo así? Ni idea. Vale, vamos. ¿Qué llevo? Llevo térmica, mejor. De día mejor térmica que nocturna, obviamente. Despejar la zona. Tenemos una radio para distraer. Debería cargarme el francotirador primero. Que se está alejando. Vale. Me vale. Te detienes. Al agua. Ese ya está oculto. Mételo a la habitación. Te voy a decir, no te creo. No falles. No se han enterado de todas las maneras. Eso es porque me pasa por no usar esto. Que para algo me lo pone y es para usarlo. Aguanta. Pulsaciones. Tenemos enemigos. Aparece en el mapa. De frente lo vamos a encontrar. Vale. Mismo sitio. Si me gusta Un poco de gente de momento Vale, tenemos un francotirador Ya no hay francotirador Aquí hay mucha gente Quizá pasamos un poco Susto, joder Con música Supongo que este podría matarlo Que está muy separado de la gente O sea que No está tan separado en realidad Igual paso de ellos Si no me obligan Vamos despacio Va a estar complicado Vale Pues si tengo que eliminar Obviamente los que están más alejados Me convienen más Es que está mucha gente La que él se queda detrás A estos dos nos mataría No saben dónde estoy Joder Me han rusheado No, pero Tela Vale, vale, vale Me lo Tomo de otra manera ahora Vamos a por ellos Desde la distancia Mucho mejor Les podré tirar a todos Sin problemas A ver, levanta Aquel me lo puedo cargar Sin que se den cuenta Si quiera A ver Que este Gire Como ahora Uno menos Otro menos Otro menos Y otro menos Sencillo Vale, a la mínima Te matan Está bien Que te maten Rápido Me refiero que Ya de por sí La inteligencia Está hecha Para que Como ya dije En el vídeo anterior Te sientas poderoso Con el flanco tirador Pero Que no sea tan Estúpida Como para Que sea demasiado Fácil También Vale Aquí me extrañaría Que no hubiese Un coleccionable O algo Pero bueno Vale Es de frente Lo cual Esto no lleva A ningún sitio Imagino No sé Imagino bien Vamos ¿Quién me está supuestamente viendo? A ver, quiero localizarlos todos bien. Si veo que me van a ver, de alguna manera me echaré hacia atrás. Vale, este es la mejor opción. La mejor opción es cuando se ha ido por aquel lado. No sé si eso lo podría tirar. Está ahí como muy bien puesto, ¿no? Para que lo hagas. A la que lo vea asomar, lo mato. ¿Llega? No llega, tú. Está muerto. Iba a decir, juego, ¿qué estás haciendo? Vale, podemos echar un vistazo. Hay que llegar allá al fondo. Pero pasar todo esto sin que te vean es un poco complicado. Hostia, ahí no llego a ver si le daría o hay algún muro de hormigón o alguna cosa. Hostia, se muere dándole a esto, creo, ¿eh? Como no tengo ni idea si eso se rompe... El otro sí me gustaría saber dónde está. Voy a subir arriba. Vamos en un momento. Me gusta tomarme estas cosas con calma. Y el otro. Y el otro. Madre mía, las moscas, ¿eh? El otro está detrás, supuestamente. El otro lo tengo, que no veo nada. Ah, amiguito, te veo. Te veo, pero... El juego me tiene puesto aquí. Vale. Hay otros dos aquí delante. Vale, veo uno. Que es el que está mirando. Izquierda, salgo más cercano el otro. El otro está ahí al fondo. ¿Podemos dar a los dos de un tiro? Si cruza por delante de él. Si cruza por delante de él, le tiro. Sería un puntazo. Pero no. Merecía morir ahí. No sé por qué no ha muerto. De un tiro tan cercano. Y por qué le he dado. Pero bueno. Pretendí acercarme... ¿Qué? Desde aquí, tío. A ver, no me jodas, jodo. Puntos de control, por Dios. Tengo un par de tres. El lado de mi no se queda aún no es el margen. Hay un área de guardia en el norte de la estación. Tu camino a través de ahí. Fue. Engage los dos guardados en el sitio. Es más fácil de lo que yo Me estaba complicando Quería acercarme a apuñalarlos Hacerlo más molón Pero bueno 3-2, reportando en un clifo En la estación de cable Veo movimiento en el otro lado Affirmativo Video feed muestra sentries en los postos en el otro lado Engage el posto más alto antes de proceder Ok, copy A la derecha Vale Ya están marcados Abajo no Vale, tenemos 2, 3 No sé si hay alguien más Obviamente me marcan que mate primero los Que hay más arriba Incluso me marcan antes aquel Que el francotirador Está mirando hacia aquí ¿Quieres decir que no se va a enterar? Bueno Vale Aquel no me gusta nada Tío O sea, si se había enterado ¿Por qué me hacen? A ver ¿Esto puede llegar a pasar? Me está diciendo la misión que avance Pero ese tío iba a ver los cuerpos De hecho ya los había visto Se supone que está hecho para que no pase Pero Voy a cargar el punto de control Vamos a hacerlo en condiciones 3-2 Reportando a un cliff Overlooking a cable car Station Seguro movimiento En el otro lado Affirmativo Video feed Show sentries En los postos de la otra Encontra el posto más alto Antes de proceder Ok, copy Las únicas de camino A la derecha Y abajo El nivel de agua Lo romperá Tu caer ¿Dónde está el otro? Vale Ahora sí Para que saliera en un momento Por la tontería Aquí están los dos muy cerca Y luego el francotirador arriba Vale, ahora es cuando Vale Tío Los traspasas Arriba me marca Que el aire va hacia la derecha Estos dos podría matarlos Si cojo buena posición Creo que los puedo matar De colateral Me tengo que tirar Casi al agua Tengo muy poquita visión Yes Oh, oh, oh Vale Y ahora ya es ir allí Vale Vale En todas las misiones Por lo que estoy viendo Te dan munición suficiente Como para pasarte El nivel Creo que tiene que haber algo Ahí está Ahí está Vale Vale Arriba Esto pinta un poco mal ¿No? Teleférico Me van a atacar Mientras estoy No, no, no Estoy tinta Me van a atacar El nivel Tänme Me van a atacar Vale. Ahora los tengo a aquel lado. El suelo. Mira, aquí hay munición. ¡Suscríbete! Este va a armar, ¿verdad? Me meten prisa, pero a ver... ¿Verdad? Este es 3-2, ¡Beged slupy after! ¡Sidrep, Razor! ¿Podrán identificar el punto de vista? ¡Ober! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Hilo, inbound from your 6-3-1, mantiene a low profile! ¡Hilo, enzado! ¡Hilo, se descanse! ¡Hilo, se descanse! ¡No, no, 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 no. Ahora tenemos a los compis y al paquete A la vista Permisión de sacar a nuestros hermanos Descubrimido, el objetivo principal es el bioagente, podemos enfocarnos en los amigos después de que se acercie General, tengo una mejor explicación de la situación, ir en el registro para recomendarle a los amigos evacuados y a un avión de interceptos en el aire Negativo, tenemos ninguna manera de interceptos, esto es un orden directo de JSOC, asegúrate del HVT, Charlie Mike, ¿sabes? Vamos Vale, corre Bien Pues uno de ellos ha caído Vamos a hacer una caja de cerveza Vale Cambio de posición Ok Vale Necesito un agujero de fuego, ¡RPG! ¡Wow! ¡RPG tú! ¡Ah! ¡No se inmuta! Vale, y queda otro por ahí. ¡Wow! ¡No se si le he dado! Vale, sí. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Ya la viene a despegar! ¡Sí! ¡Vamos a despegar este clifo! ¡Vamos a un minuto a un minuto! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Y cool! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡BEN! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! ¡Buenos calor a la derecha! ¡Nos tenemos que perderlos! ¡Ren! ¡Buenos! ¡En la estufa! ¡Habar detrás de la roca! ¡Ven! ¡Habar detrás de la roca! ¡Habar detrás de la roca! ¡Habar detrás de la roca! ¡Joder! Vale. ¡Hecho! ¡Perfecto! ¡Madre mía, qué peliculero! Pero peliculero en plan... La misión principal era asegurar el agente biológico. Y esto ha sido... ¡Al demonio la misión! ¡Voy a por mi compañero! ¡Día de hoy! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo veo! Hola! Este es rojo, ese señor. Lo tengo. Mosquito. Me cubro. Me cubro. Me cubro. Me cubro. Me cubro. El señor con la radio en la derecha. Muévete. No tengo un tiro limpio. Ahora si. El suelo. Esto. Es que parece. Este juego. Parece. La misión de. The Call of Duty. Modern Warfare. El Call of Duty 4. Cuando salió en su día. Pero ampliada al juego completo. La misión de Chernobyl. Es muy fácil. Pero es brutal. Es brutal. Ya sé. Lo tengo. Quieto, ¿no? No. Ahí está. Nos han coscado. El suelo. El suelo. Los dejas. Si. Los dejas. Los dejas. Los dejas. Los dejas. Los dejas. Los dejas. Es tan así. Por ejemplo y la imagen son tan poderosa como agarra. Y tenemos la fuerza política para hacer este hecho. ¡Fuck! ¡Es que se siente más difícil de me amar. ¡Aparece! El área de abajo es tan grande para hacer una lucha de fuego. ¡Vamos a salir. ¡Followme! ¡Sigue froncate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tango, venga! ¡Leavelo! ¡He está desgastado! ¡A mí! Nos van a ver, tío. Otra otra a la derecha, sin disparos. ¿Por qué te paras de golpe? Siempre hacer lo mismo el juego. ¿Vale? ¿Lo jones? Mío. ¡Claro! Oye, si no se muere no es culpa mía. ¡Jodas! ¡Claro! ¡Claro! ¿Se darán cuenta? Vale. Me han dado, eh. Ven. Tenemos que volar eso. Vale, no quiero sorpresitas. ¡Uf! Están bombardeando esto, tú. Tengo que tener cuidado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Bueno, otra la tenemos delante. Igual puedo pillar una mejor posición, pero no me fío porque están bombardeando. Ah, no puedo. Ah, no puedo desde aquí. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. No puedo más, creo yo. Me van a matar. Vale, vale, vale. A ver si puedo cazar los de golpe a dos. Queda uno, eh. Vale, bien. Vale. Me están, estoy matando a los que no debería matar antes. Hostia. No tengo que poner a esta. Vale, sí. Vale, hay que moverse. Bien. ¿Hagado esto para mí? Ehh, ¿cómo me curo? Vale, con Q. Pillo el botiquín... La he liado, ¿verdad? Ya a ver si le he liado. Debería haberme metido con mi compi ahí dentro. Joder, cuanta gente, tú. A ver, que me he quedado aturullado y no sabía que tenía que meterme donde se ha metido mi compañero. No. 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 Pero corre. Cole, cubra me. Me he quedado. Cubra el fuego. Casi, se va. No. 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 Ustedes americanos siempre están corriendo, ocupados, ocupados, necesitas aprender a relajarse, una botella de vodka russiana, una bella chica para que te quede caliente. Sería feliz de ayudarte con esto, ¿eh? Tal vez más. Te digo que sabes el peso de Vladek. Sí, estoy seguro de eso. Quiero que nunca me quedara en ese lugar terrible. Pero los espacios de Vladek demandan justicia. Esa es la razón por la que estamos aquí, ¿no? Esa y una botella llena llena de billes de $100. No creo que tu compañero me gusta. No me gusta a ti, pero no hemos venido aquí para hacer amigos. Lo más rápido que nos llegas a Vladek, lo más rápido que colectas tu dinero y vuelves a tu vida social. No digas más, seguíme. Me da a mí que no va a acabar bien esto, ¿eh? Me da a mí que no va a acabar bien. Acto 2 y justicia para todos. Posición Sarajevo, Bosnia. Hora 16.00. Horas Juliet. 14 de abril de 1993. Momento guardado. Y qué cliché más cliché es el de Rusia y su vodka. Razor 3-2. ¿Has hecho contacto con el HVT yankin? Pronto. Copy uniforme. Todo va según el plan. Roger Razor. ¿Puedo enviarlo? Él parece que lo crea, pero en mi opinión, el resultado puede no ser como esperaba, Colonel. Reserva tu opinión. Para que la misión sea un saludo, Sarajevo. Dejame el HVT en un corto, dame esas fotos, y luego salga. Adiós. Sí, señor. Estamos en el. Jajajajajajajaja. Los tablasas . Las grandes explosiones explotando, ¿ya? ¿Cuele? Mota, de, mota. ¿Va pasamos静tez, ok? No necesidad de matar a todos que vemos. Solo los jokeros que tienen el guión para preguntarnos nuestros movidos. Así que es así posible, que veras a Vladek si yo era tu. Sí. Vladek está en el parque. Debería tener una buena vista desde el terreno de la tercera, para tomar vueltas. Está todo lleno, tercer piso Hacer fotos Venga, abréis la puerta ¿Cuánto antes? Tío, ¿por qué no mueren? A ver, llevaba casco ¿Qué cojones? Me acaba de empujar a alguno Me han empujado ¿A dónde vais? ¿A dónde demonios vais? ¿Qué hacéis aquí? Mira, quítamelo, quítamelo Madre mía, había par de gallinas Ahora vamos a recargar Yo me encargo, tranquilos Ya me están empujando otra vez This way Que sí, que sí, asoma Ahí, hombre Estos son más duros, ¿eh? Llevan chaleco, casco, llevan de todo Obviamente Estamos en zona de conflicto Bien Joder, me estoy chutando a todos los botiquines, ¿eh? Esto no me gusta Ninguno por aquí Me habían dicho que subiera al tercer piso Nada por aquí para mí Nada por aquí para mí Vamos rápido Vamos rápido No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo echar fotos. Vamos, vamos a estar terminados con ello. No podemos hacer nada, en serio. Completado. ¿Cómo sé yo dónde está Vladek? Esa peña probablemente está enferma en un pool de su propia paz en algún lugar. ¿Cómo puedo saber estas cosas? Vladek no es la misión, Carl. Nuestro objetivo es realizar este film. ¿Por qué has visto lo que está pasando ahí? ¿Qué estamos esperando? Nosotros deberíamos acceder a Vladek ahora y salvarnos un segundo viaje. Esto es más grande que un hombre, Carl. Tenemos que volver a este film al mundo. NATO no permitirá un nuevo genocidio europeo. ¿Y cuántas personas más inocentes van a morir antes de estos... T-sipping desk jockeys decidieron hacer algo sobre ello. No sabemos dónde está Vladek. Sé de un lugar. Voy a buscar a Vladek, solo si hay que. Ya tendremos que seguirlo. No estaría bien darle un arma. Bueno, si nos fiamos de él. Vamos. 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 Bueno, es verdad. Vamos. 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 No puedo hacer nada Yo entiendo esto, los hombres de Vladek son malos, deberían morir ¡Cállate la mierda y vamos! Tú, a lo que tienes que hacer Andar con cara de asustado Distracción Se mueven todos Que se ha quedado uno Venga con los empujones ¡Vamos! 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 ¡Venga tranquilízate! ¡Buen kill! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Esto lo necesito! ¡Está completo! ¡Me los han devuelto! Y la munición también ¿Cómo les gusta empujar? ¡Ey! ¡Suscríbete! ¿Se rige? ¿Qué suel eso? Es mi, Merino Pero voy a tener que matar, ¿verdad? Múltiples enemigos en el background, lock and load Vaya, por Dios Cuidadito Vamos, vamos, vamos Recarga, recarga Joder, no falles todo ¿Qué nos queda por ahí? No llego a verlo Vamos, tranquilízate Yo soy Merino, no se podía estar callado No more stunts, asshole, you understand We didn't come out here to rescue Your sorry ass I had everything under control until You were spotted Hey, that's enough How much farther than Vladek Not far, come We avoid snipers And go through the parking garage Keep going No se la va a acabar jugando, ¿verdad? No se la va a acabar jugando, no se la va a acabar jugando You mad me know, damn Look, there's the fuse box You can get press quietly and disable the lights, yes? How about you do it a little prick? No, we still need him Bien, mirad mi espalda y estén listos para mover cuando acerco las luces. Lo que sea que lo haces, no dischargas tus armas. Tengo que estar en las sombras. La botella caja a disyuntores sin ser descubierto. Vamos a por los fusibles. Qué guapo va a estar esto, tú. Espero que salga guay. Podría ir pegando tiros a las luces, supongo. Vamos. Vamos. Lleva casco, eh, ojito. Si puedo apuñalarlo, optaría por ello. Me acabo de quedar bugueo. Joder. No me podía mover. Esto va a ser ahora un hormiguero revolucionado. Vienen todos. Ellos están llegando ya. Voy a hacer un puente para que vuelva la luz. Maravilloso. Vale, es todo bastante oscuro. Eso. Un tiro o un tiro. ¿Escucha? ¡Que te mueras, hombre! ¡Vamos! Vamos. ¡Ostia, que ojo tienes, tío! Uf, este que pulso. Agachado mejor. No ha muerto, eh. Este lugar está cerca de deserter. No me gusta. Follow my lead, pero estén listos para actuar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bonjour, hombre! ¡Contacto! ¡Sniper! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Joder! ¡Joder! A ver, ¿vienes o no vienes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No suena de suelo! ¡Vamos! ¡Vamos en el suelo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos en el suelo! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡Vamos en el suelo! ¡Es que se tiraron al suelo de repente así porque sí! Es que se lo cargan, tú Pero déjame Ahí me empuja La ciudad se empezó a ser peligrosa, así si puedes Móñaj por la river, te bébile dices de la noche Eso es lo que ves por ser un idiote ¡Dri 설�! ¡Dri, tri, tri, tri! Pobre스 Cualquier hombre No, 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 no se nos hicimos Loco Tengo dos botiquines Debería usar uno Podemos esconderlos Bien, vamos Más vienen Están en el momento Este lado Viene uno muy cerca Quien dice uno dice tres Put him down quietly Vale, vienen otra vez los tres estos, eh Es que viene otro más Vamos, como culebrilla Vale Vale Y el otro, ¿qué? Vale Todo para mí ¿Más botiquines? Vale Vale, hecha por la sombra Hasta está empujando, tío Me ha dejado aquí encerrado Vaya tela Está petaísimo Elimina a Marco Vladec ¿Qué cojones? Casi me dan Thanks Madre mía Vale, uno menos Sí, un poco Dios Dos de una, tú Ah, por poco Tengo que largarse Tengo que largarse Vale 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 Vamos Vamos, 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 vamos 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 Nos largamos Nos largamos Ah, está con el boca Eh, está con el boca Eh, está con el boca Eh, mis amigos He oído las noticias en la radio Tenemos mucho que celebrar Corta la mierda Tenemos 100 paramilitarios serbianos que se mueven de este camino Así que vamos a salir de la mierda Claro, claro Pero quizás tenemos tiempo para un minuto, ¿eh? Un tost Justicia Madre mía Vale Pues acto dos Justicia para todos Completado Vamos allá Acto dos Fantasmas de Sarajevo Posición Sarajevo, Bosnia 18.00 Horas Juliet 14 de abril de 1993 Espera a que guarde el juego y luego me dices las órdenes, capitán 3-2 Report in Have you acquired the proof? Oh Razer 3-2 Do you copy? You see your proof soon? American pig Then your men die in Sarajevo Estamos capturaditos ¿Verdad? 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 ¿Por qué este hombre todavía está aquí? Era para estar en el filme. Marinov quiere asegurar que los americanos se vean como los malos. Las preparaciones son casi completas. Vladich está muerto, se acercan, y nos ganamos el stockpile. Y incluso se llevaron el dinero. ¿Qué hacemos con este? Bueno, ha matado a nuestro gran comandante. Hazte asegurado que sufrir. ¿Dónde están guardando los otros americanos? ¡No problema, no te hagan demasiado tarde! ¡No se hagan muy pronto! Con frase y todo. Manda saludos a Vladich. Qué rápido ha cantado, ¿no? Vale, media vida, sin botiquines y sin armas. Tenemos una aquí. Tenemos un boli. También podemos usarlo. Nada más por aquí. No parece. Algún botiquín estaría bien. Cuatro balas. Cuatro balas. Maravilloso. Me sobran tres. Me sobran tres. Me sobran tres. ¡Ay, qué te pillo! ¡Qué te pillo! ¡Muere! ¿Qué le he clavado? No sé El dedo ¿No me han quitado el cuchillo? No, parece que no ¡Corre! Se están moviendo, eh Me tienen localizadísimo, eh Vale ¿Cómo demonios cruzo? ¿No hay ningún fusil por aquí? Nada, tendré que ir poco a poco, imagino Bien, 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 bien Vale, cargadores al completo Y un montón de balas, sí señor Ahora ya tengo que volver Cuidado Supongo que podría ir limpiando Uniform Bueno, tú te puedes dar con un canto en los dientes Estás bien No sabemos el compi cómo estará ¿Qué? ¡Ah, mira! Tengo hasta mi equipo de Vision Nocturna ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Has ido una bomba justo aquí? Uniform, ¿qué es la historia con esos mortos? Parece que las luchas se rompieron en las calles Los serbes parecen a ser despeñar los edificios de forma de manera ¡Cuántate a ti! ¡Muere! ¡Americh que elotecino estaba ahora! ¡Estoy yaâ Duali! ¡Americh que elotecino nocturna! ¡Eltocino con mas restantes de fondo! ¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿POROZEI!? ¡¿¡¿¡¿¡¿POROZEI!? ¡¿¡¿¡¿¡¿EFL OSTANO!? ¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿SO WHEESI!!! ¡¿¡¿¡¿¡¿¿POROZE DE VEDIOTI!? ¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¿FE!? Aquí está el equipo. No me gustaría estar en el equipo. Solo para poder hacer un buen servicio. No me gusta el equipo. 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 Un gran arma. Vale. A moverse. A moverse. Anderson. This is Diaz, liaison for Langley on this op. Without an official NATO mandate, it is crucial that we keep US involvement insulated from any media outlets. You need to find your partner and get him out of there before that taping happens. On it. I'm gonna run down school two clicks west of insertion point. Request route assist. Okay, your quickest route we'll cut through. Looks like a library in a park. Your objective is a hotel with a glass entrance. Should give you a good view of the target building. Not too bad. I don't like this. I'll do some digging in the meantime. Vale. Biblioteca. Biblioteca, parque, edificia con cristales. Hostia, que susto. Joder. Le voy a tirar cuando esté contra la pared. Para que no caiga abajo. No podemos dejar que se realice la grabación, nos comentan. Es que si le tiro, probablemente caiga abajo, eh. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Escondidito. A la biblioteca donde está, por cierto. A la biblioteca. Está gonna smoke down the open. Tengo que ir alrededor. Vale, así tengo localizadas a la peña Vale, bien Más o menos Vámonos Y Y ¡Vámonos! 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 No, 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 no. Hostias. Creía que me iba a ver. Este no lo tenemos localizado. Ahí está. Como una ratilla, ¿eh? En la esquinita, conductos... Bueno, conductos. ¿Podría ir por abajo? ¿O me lo tengo que cargar? Se mueve, vale. ¿Vale? Razor 3-2. ¿De acuerdo? La biblioteca está enlaciendo una zona muy volatilante. Designación Sniper Alley. Los Serbes están tomando punta en cualquier cosa que se mueve. Tu rato debería mantenerlo claro, pero utiliza la atención. ¿Vale? Al otro no lo he podido localizar. Lo que sí que es verdad es que está de frente. Lo mato. Vale, ahora tengo el otro localizado. No sé por qué he puesto la visión nocturna. ¿Te voy a tener que matar o qué? Acabo de hablar por teléfono. Creo que los voy a tener que matar a estos dos, ¿eh? Es que no sé si hay una entrada o algo. Vale. Yo creo que a estos no quedaba otra, ¿eh? Vale, se entra por aquí. Cruza el edificio. Y tenemos un franco tirador dando por saco. No sé si los podría haber salvado. Vale. Vale. ¿Está muerto? ¿Sí, no? ¿O no? Ahora sí. Y este por si acaso. No, pero no lo veo, ¿eh? Como narices me estaba viendo. Vale. 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 Joder. ¿Pero qué haces? No me lo creo. Creía que se podría subir por ahí. Buah, ¿cómo subo? ¿Has tenido una identificación? ¡Máro! ¡Guda! No me lo veo, ¿no? No me lo veo. No me lo veo. Puedo. No me lo veo. ¿Quién queda? Vale. ¿Qué podría haber venido por aquí, supongo? Sí, podría haber dado toda la vuelta mientras ellos iban subiendo, pero quizá no es tan mala idea, porque desde ahí he tenido un ángulo buenísimo para darle a todos, darles caza. ¡No! 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 vale grande uniform i see a buff going down hard due south of the library is it one of ours? unknown at this time permiso para disparar dice ya matamos unos cuantos oh lo he visto ahí veo una cabeza no lo he eliminado ya matamos ¿Dónde está el que me queda? No lo consigo ver, ¿eh? Vale, parece que está en esa... What? Vale, lo veo arriba del todo. Tengo otro a este lado, ¿eh? Cuidadito. ¿Dónde estás, maldito? No te veo. Ahora sí te veo. ¿Le he dado? Creo que sí. ¿El que me ha quedado antes de por allí dónde estará? Sí que es verdad que me lo he saltado, no lo he matado. Y debe de estar por la fachada esa, pero no sé dónde exactamente. Así que, bueno, ¿qué hago? ¿Salto abajo? No creo que sea buena idea. Aunque podría salir por ahí, supongo. Vamos por aquí mejor. Vale. Vamos, alcantarillado ahora. ¿Puedo ayudarles? Bueno, igual le han muerto ya. Solo hacia abajo. Quien no se descargas. ¿A que se descarga? Lo pequeño. Lo es bastante hit. No sé si, ¿qué es tan malo? No sé si es tan malo. ¿A que es que no te dar? ¿A qué? Pero en los dos dos tendres, ¿no? ¿Qué no te dará de la tierra? ¿Qué no te dará a la tierra? Lo sé, ¿qué es un poco. Debe haber otros dos más aquí. Vale. Estos se han dividido. Uf, 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 que poco ha faltado. Vale, despacio. ¿Está fumando? Tu último pity, amigo. Pero lo he dejado vivo. Pero son mala gente. Hostia, que susto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el parque. Madre mía, tú. Para pasar por aquí. ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? Vale Pues a volvernos La mata que mata, supongo Vale, tengo todos Aquí no deberían de vernos, demasiado, ¿no? Se están moviendo estos, ¿eh? Aquí hay uno que podría eliminar, supongo ¿Intento cruzar sin que me vean? Vale, más peña Estos no se van a estar quietos Se van a estar ahí todo el tiempo Al demonio No veo nada, tú Pero bueno, está ahí, o sea que Estoy en ello Vale Aquí no voy a poder escalar Pero por aquí sí Vale, aquí no se han matado a este Creo que la mejor opción Es estos dos No es el mejor ángulo No sé cómo aquellos me ven, ¿eh? Bueno, hostia, es que estoy Estoy muy expuesto El otro que hay por ahí, ¿dónde está? Allí Uf, que se gira, tú Vaya, hombre Es que no lo veo Estoy jodido aquí, ¿eh? ¿Dónde estoy? No puedo disparar tan rápido Como para eliminar a los dos Saben que estoy más o menos por aquí Voy a morir, que sí, seguro Y no me gusta nada Que salga así A ver si están listos Que lo dudo Vale Estos dos puñeteros No puedo pasar de ellos No sé Vale Vale ¿Legado? Sí Es personal esto Lo habéis visto No puedo dejar Es que por aquí no puedo Testigos no Por favor Ahora se está moviendo ¿O no? No sé Si me va a tocar ir a por él Si me va a tocar ir a por él No será porque no lo he intentado Y por cierto me voy a curar No sé Genial Despeja la zona Estoy jugando esto y me están entrando ganas de jugar Sniper Elite Que también nunca lo he jugado Tenemos uno Vamos a ir ¿No se puede o qué? ¿Por qué no me dejan marcarlo? Vale, ahora sí Vale Supongo que va a haber Bueno, pone que despeje, o sea, que los mate Aquí no puedo Vale, ahora mismo está al lado del que repara Nadie se entera Esto ya va a ser más difícil, eh Bueno, ahí veo un barril Eso estallará Es que, a ver, puedo hacer un poco el canelo Si no estalla, estoy haciendo el tonto ¿Alguno llevo una granada o algo? Ya que no pude hacerlo, igual ahora sí puedo Este llevo una granada, ojo El humo de este Bueno, me muevo Ha estado guapo Un poco de estrategia ahí Bueno, vamos arriba Bueno, vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué diablos? Uniforme, tengo atención a Maddox, pero algo no está bien aquí. Parece que no se quedó capturado. Anderson, Diaz. Voy a ir a la chave. Nos hicimos una chave y conseguimos sacar una chave que Maddox hizo de sus cuerpos en su base. ¿Quieres escuchar esto? Ya te dije, todo está en lugar. No te preocupes con nuestro triggerman, tengo esto. Coles es gullible como un niño en Dope. Una vez que me actúe la ruta de la ley, ese Robocop se va a ir por él. Solo le ponen a la personaje y todo va a ser bien y dandy. ¿Vas a ver? Sí, playing a greedy dumbass no debería ser un problema. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas que Maddox fue el que nos contactó con los ases de Marinov? Parece que ellos sacaron una chave en todos nosotros. Había que planeado todo el tiempo. ¿Pane lo que? Para capturarse por paramilitarios en el medio de noviembre, luego se levantar y ser amigos? ¿Qué cabrón? Así que estaba como estaba, o sea, se comportaba así. Me lo puedo cargar, ¿eh? Just shut up and let me focus. No te fustigues Que era un cabronazo Fantasmas de Sarajevo completada Guay Y hasta aquí gente Este episodio de Sniper Ghost Warrior Guapísimo Esta zona flashback de Sarajevo El próximo será el vídeo Final Así que nada gente Si os ha gustado este Muchas gracias por haberlo visto Solo primero Un poquito de apoyo Con un buen like Un comentario Lo que queráis Deis like si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Un saludito Chao chao Subtitulado por Jnkoil No se ha gustado este video No se ha gustado este video